bueno y más bueno están jugando desde payback una carrerita creo que es y así la gente vamos a darle un poco de volumen creo que tengo alto ahí ya como decían vamos a darle tengo poca carga no sé si va a parar este vídeo pero bueno vamos a matar vamos a tratar de ganarlo cuando con sub esto es modo campaña obviamente el chat se ha muerto en el grupo de discos en el grupo de discos en el grupo de whatsapp pero se han muerto así nada ff por nosotros y creo que voy a morir yo también o no voy a morir yo voy a morir yo yo vengo bueno no me damos vueltas dos vueltas a ver vamos a tratar de ganarlo de aquí acá anda malito no se vamos no creo que lleguemos a ganar son dos vueltas espero que si ganemos yo confío que si ganamos yo confío que si si puedo remontar esto puede ser que sepa que sepa puede ser a mi no no puede ser nada como nada como decían vamos a tratar de ganarlo estarán viendo la calidad un poco alta la verdad justamente no me compré ninguna memoria nada de eso pero traté de cambiar esto ya que es un vídeo un poco corto la verdad y pasarnos uno nada más nada vamos a ver si podemos ganar así que nada creo que haga un corto así nomás de nada y nada y nada viene una persona sacada viene una energía ok así que y va a ver a ver a ver creo que el lambo es el más rápido de los angre de los angre de los angre el lambo es el más rápido de este juego verdad no lo sé la verdad pero nada vi vi que hay muchos dislikes directamente en el vídeo que dije de de que si este juego es el más bueno que los angre hermano nunca se ve nunca voy a poner un título así te lo juro te lo juro hermano vamos a pasarlo de vuelta vamos a ver si podemos ganarlo y nada ya venimos un bueno y más bueno vea regreso de dos veces bueno vamos a tratar de pasarlo de vuelta esta vez concentrado perdón ufff jazucito viste a ver a ver a ver ese generito que dice what the fuck bro a ver master eeeeh señor puncher listo realmente no voy a poder hacer nada pero bueno a ver que tengo de ganarlo ok tengo de ganarla pero no creo que lo gano pero no creo pero bueno ok no estoy de concentrado porque no se si gana a mi a la pieza no va a ser no se si gana a mi mosquero vamos vamos que le ganamos 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 adegra la esta cucina en la música por random y me gusta no se gana la eeeeeeh venimos por aca uff oh bro el colectivo esta re Gura que defined hay que hacer, hay que hacer tranquilidad, eso hay que hacer, hay que tener una tranquilidad como decía, vamos a ver, si ganamos esto, esta vaina, y nada ok, falta esto, falta esto, falta más, no se puede poder llegar allá, si, 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 también no se puede poder llegar acá, y poder ganarla, la verdad, ah si, si gané, gané épicamente amigo, WTF, así que nos vemos a la próxima, espero que os haya gustado, y nada, bye bye, es un video corto ya se, pero bueno,